mucho más pequeños que los dos anteriores, de unos 2 micrómetros. Este va a ser redondo, no va a tener flagelo y este va a ser la forma intracelular en donde se va a multiplicar dentro de la célula del mamífero. Puede sufrir hasta 8 o 9 divisiones. Después de estas 8 o 9, la célula se va a romper y va a facilitar que se dé la invasión por el torrente sanguíneo de este parásito buscando la invasión de otras células nucleadas. Bueno, ahora el ciclo biológico. Este ciclo se puede dividir en dos partes, el ciclo dentro del humano y el ciclo dentro del vector. En el caso del humano, este va a iniciar con la picadura de la chinche, en donde se va a depositar sus heces en donde va a estar contenido este parásito. Al entrar ya al organismo, en su forma de tripomastigote, va a penetrar las distintas células nucleadas que van a estar alrededor de la picadura. Una vez que logra ingresar a la célula, este se va a volver en un amastigote, que esta ya es la forma replicativa dentro de la célula. Este se va a multiplicar, ya sea por prisión binaria, dentro de los tejidos de las células infectadas. Y ya después de unas 8 a 9 replicaciones, esta célula se va a romper primero antes, el amastigote convirtiéndose nuevamente en tripomastigote, para que pueda viajar por el torrente sanguíneo y buscar nuevas células que sean invadidas. De igual manera, así como puede que encuentre otras células, se puede dar paso a la otra parte del ciclo, que este sería que nuevamente el humano sufra una picadura de este insecto, solo que ahora, en lugar de ser inoculado, el insecto aspire la sangre del ser humano, en donde están contenidos los tripomastigotes, y este vector nuevamente puede transmitir la enfermedad. Dentro del vector, el parásito va a tomar la forma de epimastigote, que esta es la forma que podemos encontrar dentro de este insecto. Acá va a su fin de aplicación, en forma de epimastigote, luego posiblemente va a volver a convertirse en tripomastigote, esperando que otro ser humano sea picado por este chinche para continuar con este ciclo. Bueno, el vector. Estos son los triatominos, son insectos hematófagos del familiar Redubidae, del orden Emitra, de su familia triatomine. Los géneros más importantes son el triatoma, el botnus y el pastrongilus. Este insecto lo podemos encontrar en zonas selváticas, en zonas peridomiciliares e intradomiciliares, y se asocian principalmente con animales como veadores, armadillos, tlacuaches, y este insecto va a compartir su hábitat con estos animales. Se puede encontrar también en los troncos, en madrigueras, en palmas, o en paredes de las casas que no están enyesadas. Bueno, acá algunos ejemplos de este vector. El triatomino es un insecto nocturno. Este va a ser atraído por luces artificiales, por los olores o el calor emitido por los mismos mamíferos, lo que lo van a atraer a su fuente de alimentación, que serían los vasos sanguíneos. Los triatominos que se relacionan directamente con la infección del hombre en el ambiente intradomiciliario son los más importantes. Estos son el triatoma diata, que se encuentra al norte de la línea ecuatorial, al igual que el rhodnius prolixus, y el triatoma infestans, que este se encuentra al sur de la línea ecuatorial. Estos pueden recibir distintos nombres de acuerdo a la región en la que se encuentre este insecto, y puede ser llamado vinchucas, chinchebesucona, chinchecicona, chincheros, o chirimachas. Bueno, los factores de riesgo. La enfermedad está relacionada con el uso de palmas y cercates para la construcción de paredes y techos de vivienda, igualmente el uso de paredes de adobe, la presencia del vector en el ambiente, y el tipo de ventilación con el que se cuente. Y bueno, en todo México se han encontrado casos de esta enfermedad, al igual que el insecto presente en toda la extensión del país, lo cual puede ser algo importante dentro de los datos clínicos al momento de hacer un diagnóstico. Epidemiología. Como mencioné, esta es una enfermedad endémica de América, se encuentra en 21 países, pero puede encontrarse de igual manera en países que no son endémicos, gracias a las fuertes cogentes migratorias. De igual manera, se ha convertido en un problema de salud, puesto que se puede transmitir de manera vertical madre-hijo, por donación de sangre o donación de órganos. Se calcula que hay entre unos 7 u 8 millones de personas infectadas en el mundo, y esta, la mayoría de las personas se encuentran en América Latina, desde México hasta Argentina. Los únicos países de habla hispana donde hasta el momento aparentemente no se han notificado casos en humanos son Cuba y República Dominicana. En México la prevalencia no está bien documentada, pero se cree que esta enfermedad es endémica dentro del país y hay un gran número de personas infectadas, solo que son asintomáticas. Para 2018, las entidades con mayor tasa de incidencia fueron Yucatán, Quintana Roo y Nayarit. Bueno, acá podemos ver dos tablas que corresponden al, el primero al boletín epidemiológico de la semana 51 del año pasado, y el segundo al boletín epidemiológico de la semana 24 del presente año. En lo que respecta a Yucatán, en el año 2020, se puede observar que en el caso de enfermata aguda, podemos encontrar unos 3 casos, mientras que en la enfermedad crónica ya éste se multiplica en alrededor de los 50 o 60 casos. En lo que va del presente año, en Yucatán solo se han notificado 3 casos de enfermedad aguda, mientras que en la enfermedad crónica aún no se han notificado ningún caso. Bueno, la patogenia. El parásito va a llegar en su forma de tripomastigote. Este va a invadir la célula. Gracias a que este parásito tiene moléculas de adhesión celular, lo que facilita que se adhiera a la célula y posteriormente la invada. Este parásito generalmente puede invadir cualquier tipo de célula nucleada, como puede ser macrófagos, fibroblastos, células musculares, neuronas o tejidos leales. Al ingresar a la célula, éste va a quedar suspendido en una bacola lisosomal. Cuando logra salirse de esta bacola, se puede formar un amastigote, o sea, cambia su forma. Y ya de esta manera inicia su replicación dentro de la célula. Si hay una ausencia de una reacción inflamatoria, éste se puede volver un hipnomastigote, que sería una forma como que durmiente o de periodo de latencia. Cuando se da un cierto ya número de divisiones, como mencioné anteriormente, unas 8 o 9, la célula se rompe y facilita su diseminación de este parásito en el torrente sanguíneo, lo cual permite que se dé la invasión de otras células nucleadas. Pero primeramente, el amastigote, antes de salirse de la célula, se vuelve a convertir en un tripomastigote, lo cual facilita que el parásito pueda invadir otras células nucleadas. En cuanto a la respuesta inmunitaria, al principio la respuesta va a estar regular mayormente por una inmunidad innata a cargo de fagocitosis mediada por interleucinas, citocinas, interferones. Posteriormente, en fases más avanzadas, van a intervenir linfocitos TH1 y interferón gamma, que éste va a permitir que se dé una mayor síntesis de óxido nítrico que va a impedir que se dé la replicación de los amastigotes de manera intracelular. El óxido nítrico va a ser regulado por TH2 con sus citocinas como interleucina 4, 10 y factor de eficiente transformante beta que van a regular la acción del óxido nítrico para que no se dé en mayores cantidades y produzca un daño a los tejidos. De igual manera, puedes intervenir anticuerpos, que éstos van a mediar una autoinmunidad que genera daños en el organismo. Bueno, hay dos mecanismos patogénicos conocidos de la infección. La primera de ellas, hay una presencia de inflamación con necrosis, destrucción de tejido y formación cicatrizal de confibrosis. Mientras que el segundo mecanismo es de tipo inmunológico, aunque éste se ha dicho que es insuficiente para explicar toda la patogénesis de esta enfermedad. Se han dado varias teorías para explicar las lesiones que se dan en los tejidos, como puede ser la persistencia parasitaria, la propuesta neurogénica unificada y la autoinmunidad. Se han encontrado estos parásitos en el tejido cardíaco que pueden provocar inflamación crónica, fibrosis difusa y reducción del número de neuronas en esos tejidos, lo cual genera que el colazón se dilate mayormente y se dé con y también ocasiona una pared muscular más delgada, especialmente en el átomo derecho. Y también se puede dar presencia de aneurismas en el apex del ventrículo izquierdo. En el caso del sistema digestivo, se encuentra de igual manera una disminución en el número de neuronas, tanto el plexo vientérico de Auerbach, así como fibrosis perigandronar e incragandronar en el plexo de Meissner. Esto va a ocasionar que exista una denervación parasimpática que se limita tanto al esófago como al colon, provocando una dilatación y una hipertrofia progresiva. Y esto puede causar una disfunción en órganos, en vísceras huecas, en árbol biliar o en los ureteros. Bueno, ahora las magnificaciones clínicas. Esta enfermedad se divide en una fase aguda y en una fase crónica. En el caso de la fase aguda, este va a aparecer alrededor de las 3 a 15 días después de la inoculación. Primeramente se va a dar un síndrome febril que va a durar aproximadamente unas 12 semanas y este se puede resolver de manera espontánea para que posteriormente se pueda dar una reactivación induciendo la cronicidad de la enfermedad o se pueda dar una enfermedad aguda grave como puede ser una miocarditis o una meningoencefalitis. Esta etapa se caracteriza por una parasitemia muy alta y esto aumenta la probabilidad de detección de los tripomastigotes en sangre. Se pueden dar signos muy característicos como el signo de romania que es una inflamación palpebral que se da porque acá se dio la inoculación del lector o el signo de chagoma que de igual manera demuestra donde se dio la picadura del insecto y acá se ve un tipo de roncha. Puede igual operación armialgia, cefalea, astenia, exantema no pruriginoso, diarrea, puede haber hepatomegalia o esplenomegalia y una linfadenopatía generalizada que se da principalmente en los niños. Bueno, en el caso de las enfermedades agudas graves como dije puede conducir a una miocarditis. En el caso de que se dé una miocarditis puede haber una prolongación del complejo PR o QT, puede haber estrasístoles, compromiso cardíaco, pericarditis, derrame paricárdico o taponamiento cardíaco. También puede haber problemas en el sistema nervioso central como una meningoencefalitis, una encefalitis que puede conducir a la muerte, adenopatías generalizadas como puede ser la orquiepidimitis o la parotiditis. Y también se puede dar manifestaciones en el recién nacido o los inmunocomprometidos en donde estos pueden llegar a ser asintomáticos pero en el caso de los recién nacidos, en el caso de que sean asintomáticos ellos pueden nacer con un bajo peso, pueden nacer de manera prematura, puede haber presencia de hepatomegalia, esplenomegalia, miocarditis, ictericia, dificultad respiratoria o lesiones púricas. Todo esto siendo bastante peligroso para un recién nacido. Bueno, ahora en la fase crónica, esta fase se da en el 90% de las infecciones. La infección va a durar toda la vida, ya sea con cargas paracitarias bajas o indetectables y este puede aparecer los síntomas en un transcurso de 10 a 30 años después de la fase aguda. Hay un cierto número de pacientes que es un 70-80% de ellos en donde ellos permanecen asintomáticos toda su vida pero estos dan pruebas serológicas positivas. A esta fase se va a llamar fase crónica indeterminada. Bueno, en la fase crónica se van a dar manifestaciones tanto cardíacas como digestivas. En el caso de las manifestaciones cardíacas se van a dar miocardiopatías, alteraciones de ritmo y la conducción, presencia de aneurismas apical o una insuficiencia cardíaca. Y bueno, en cualquier paciente que presente insuficiencia cardíaca o alteraciones de ritmo con una etnología desconocida o no clara se debe sospechar de una enfermedad de Chagas en fase crónica. En el caso de las manifestaciones digestivas se dan en el menos del 10% de los enfermos y sobre todo en países de América del Sur. Se puede dar una dilatación del esófago y el colon en donde se pueden ver alteraciones del vaciamiento gástrico o de la motilidad colónica que puede llevar a trastornos motores en la vesícula biliar. El diagnóstico se da principalmente por las manifestaciones clínicas, por la epidemiología y por el diagnóstico por medio de pruebas. El primer tipo de diagnóstico es el diagnóstico parasitológico. Este se consiste en la detección del parásito ya sea de manera directa o indirecta y este es más exitoso en la enfermedad de fase aguda. Bueno, este consiste en la obtención de una pequeña cantidad de sangre en donde posteriormente se va a observar en un porquetos buscando el movimiento de los parásitos flagelados. Este va a tener una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100% y este va a ser muy usado en estudios de los recién nacidos. De igual manera puede haber un xenodiagnóstico que este es buscando el parásito en las heces del teatomino cultivado que se alimenta de una persona enferma pero este tipo de diagnóstico es muy poco sensible toma mucho tiempo tener resultados además de que creo que es poco viable o fiable realizarse. También está el diagnóstico serológico. Este consiste en la búsqueda de anticuerpos específicos contra el parásito y esta es la prueba más importante en las infecciones crónicas. Los más utilizados son la inmunituricencia directa, la prueba lisa y la hematulutinación indirecta. Y bueno, se utilizan como antígenos lisados de pimas y gotes. Para que se pueda dar el diagnóstico se necesitan de dos pruebas de diferentes técnicas. En infecciones agudas generalmente los anticuerpos van a estar presentes alrededor de la cuarta semana de la infección por lo cual en muchas ocasiones se puede dar un resultado negativo en los cuales es importante que esta serie de pruebas se repitan un mes después para encontrar ya si el resultado es positivo o negativo lo que le va a dar un gran valor diagnóstico. Las pruebas PCR no están utilizadas puesto que no son estandarizadas y tienen una variable sensibilidad aunque pueden resultar prometedoras en la dirección del chas congénito. Bueno, el tratamiento. Este va a consistir en dos antiparasitarios el besnidazol y el nifurtimox. En el caso del besnidazol este va a inhibir la capacidad del parásito para replicar el ADN. Se administra por vía oral por unos 60 a 90 días y este es el medicamento mejor tolerado. Tiene efectos adversos relacionados mayormente con la piel como una dermatitis alérgica xantemas y puede ocasionar de igual manera neuropatía periférica neutropenia o puede haber una relación con el aumento de tumores malignos después de un trasplante cardíaco. En el caso del nifurtimox este probablemente tiene una acción sobre la formación de radicales de óxido nítrico para evitar que se dé la replicación de los amastigotes. Se administra por vía oral de unos 30 a 60 días. En el 10% de los pacientes se dan algunos efectos adversos. El mayor o el más común de ellos es el de la anorexia que se da en el 60% de las personas igual puede haber efectos adversos relacionados con el sistema nervioso como convulsiones, ataxias, parestesias, temblores e insomnio. Bueno, ambos medicamentos van a actuar en los tipo amastigotes circulantes así como en los amastigotes intercelulares y tienen una tasa de curación bastante apropiada con un 96% para lactantes por infección congénita, 76% para infecciones agudas, 62% en niños con infección crónica y 37% en adultos con infección crónica. Bueno, la eficacia del tratamiento va en relación directa con la duración de la infección mientras que si la infección está en una fase más crónica que en una fase aguda la eficacia disminuye pero se ha visto que el tratamiento puede retrasar o prevenir el desarrollo de daño cardíaco lo cual es algo bastante beneficioso. Este tratamiento es indicado para todo tipo de infección aguda sin importar la edad, todo tipo de paciente infectado, lactantes con infección congénita, pacientes en donde la enfermedad se reactivó especialmente inmunocomprometidos, niños y adolescentes en fase crónica, donados de órganos, accidente en laboratorio y en adultos con infecciones crónicas. Está completamente contraindicado su uso en el embarazo. Bueno, la dosis del benzinidazol es de unos 5 miligramos por kilogramo dividido en dos dosis diarias que no excedan los 600 miligramos al día en un periodo de 60 días. Para niños va de los 5 a 7 miligramos por kilogramo diario igualmente dividido en dos dosis y se recomienda que se consuma después de las comidas para evitar molestias intestinales. El nifurtimox la dosis es de 8 a 10 miligramos por kilogramo diario dividido en tres dosis administrado en un periodo de 60 días y en niños de 10 a 15 miligramos al día dividido en tres dosis diarias. Y bueno, para finalizar, la prevención. Para evitar el contagio con esta enfermedad se debe evitar el contacto con el parásito de igual manera con un escrutinio serológico en los donados de sangre y de órganos la detección y tratamiento de mujeres en edad productiva antes del embarazo o durante el embarazo para evitar la transmisión vertical higienes de manos y alimento evitando la transmisión por contaminación con las heces y la prevención de la infección y control de los vectores lo cual se licenciaba para reducir la carga de enfermedades de transmisión vectorial. Y ya, aquí ya está la historia natural de la enfermedad. Estoy hablando solo, estaba apagado mi micrófono. ¿Me puedes poner los datos de la enfermedad crónica? Sí. repítalas por favor. Ok. Bueno, en el caso de la fase crónica se van a dar manifestaciones tanto cardíacas como digestivas. En el caso de las manifestaciones cardíacas se da la miocardiopatía y se pueden dar alteraciones del ritmo y de la conducción asimismo con un aneurisma apical y una insuficiencia cardíaca. Y en todo paciente que presente tanto insuficiencia cardíaca como alteraciones del ritmo con una etiología no clara debe ser considerada una enfermedad de chagas en fase crónica. En el caso de las manifestaciones digestivas se van a dar en menos del 10% de los enfermos y se van a dar sobre todo en pacientes de América del Sur. Se va a dar una dilatación del esófago y del colon en donde se van a ver alteraciones del vaciamiento gástrico y trastornos de la motilidad colónica así mismo como trastornos motores de la vesícula biliar y bueno ¿Cuáles son los datos? Vamos a dejar los de la enfermedad lo llaman miocardiopatía cardíaca porque está más fácil entre comillas ¿no? ¿Cuáles serían los datos clínicos de la enfermedad digestiva? Puede ser dolor abdominal o presencia de de inflamación No A ver ¿Quién? ¿Estericia? No No Te voy a mostrar unos platos Permíteme A ver ¿Cuáles son los dos órganos? Es que lo dijiste bien Hay dos órganos dos partes del tubo digestivo del aparato digestivo que se ven afectados ¿Cuáles son? El esófago y el colon ¿Qué pasa con el esófago? Este va a sufrir una dilatación Ajá ¿Y cómo lo sabríamos? Ahí ven Están viendo mi monitor ¿Verdad? Sí ¿Ya lo ven? Bien aquí aquí tenemos aquí tenemos en el lado derecho donde está mi imagen hay varias imágenes a la izquierda ¿No? Esta es una de las alteraciones que encontramos en una enfermedad crónica de Chagas el objetivo es no llegar acá Esto sucede muchos años después de la infección aguda no tratada y no en todos los casos de infección aguda no tratada ocurre esto Entonces como ustedes están viendo allá en la radiografía que está grande en la en la grandota ahí estamos viendo un mega esófago o sea el esófago que es un tubo delgadito que además tiene peristalsis está dilatado o ha quedado como un gran saco ¿Sí? Como un gran saco casi del tamaño del estómago Al interior podemos ver otras imágenes Aquí a la izquierda tenemos esta En radiografía es un contraste varitado Tenemos esta por eso la estamos viendo aquí ¿Sí? Aquí tenemos ¿Sí? Otra Tenemos varias imágenes del esófago Entonces ¿Cuál es la función del esófago? ¿Para qué sirve el esófago? ¿Cuál es la función? Nos quitaste las diapositivas Ah bueno las quité yo ¿Cuál es la función del esófago? ¿Ernesto? Es el inicio del tubo digestivo permite el paso de los alimentos Es un tubo es un tubo que permite el paso Entonces si el tubo tiene afectación de su músculo liso y se ha relajado y se vuelve un saco como ese ¿Cuál sería el síntoma principal? Puede tener dolor retroexternal sí lo puede tener ¿Sí? Pero el síntoma principal ¿Cuál sería? Ese tubo ya no se mueve y se volvió un saco ¿Puede ser regurgitación? Bueno puede ser vómito regurgitación y disfagia la dificultad para comer disfagia vómito regurgitación y luego pues todas las consecuencias de no poder comer bien que serían desnutrición Entonces esos serían los datos clínicos cuando la afectación está en el esófago Vamos a ver aquí Es bueno no megacol vamos a ponerle vamos a ponerle específicamente son los mismos datos vamos a ver uno por acá Aquí tenemos otro En este caso el órgano predominantemente afectado es el colon y lo que estamos viendo en esa imagen que está a la derecha que es una imagen maritada también estamos viendo que el colon que ya de por sí es grueso pero estamos viendo un gran saco que es muy por encima de lo normal ¿Cuáles serían los datos clínicos de un megacolumn? Ernesto Dolor y distensión abdominal Dolor sí distensión abdominal y te falta uno ¿Para qué sirve el colon? Estrenimiento Exactamente constipación estrenimiento porque se vuelve un saco ahí entonces tenemos todos esos datos dolor por la distensión crecimiento del abdomen o sea distensión abdominal y estrenimiento entonces se vuelve una gran bodega y no tiene remedio porque como bien lo dijiste en la fisiopatología lo que está afectado es el plexo nervioso y eso ya sabemos que eso no se repara ahí tenemos que buscar cosas paliativas para solucionarlo y en ambos casos el destino final es la desnutrición del paciente pero también se pueden romper si se rompe puede causar complicaciones en mediastino o complicaciones abdominales entonces la idea es diagnosticar oportunamente a los pacientes que generalmente los pacientes en la forma aguda que lo que ocasiona es un síndrome febril ocurren en las etapas tempranas de la vida porque son cuando menos nos defendemos y luego están en la fase crónica las otras enfermedades y le voy a pedir a Kelly ¿me escucha Kelly? Sí A ver Kelly me voy a pedir que lea a ver si no lo perdí aquí lea lea aquí donde dice presentación del caso ok yo le voy a ir moviendo paciente yo le voy a ir moviendo porque vamos a ir brincando pedazos sí sí paciente masculino de 85 años agricultor nacido en Nicaragua residente en la zona atlántica costarricense desde los 19 años de edad conocido portador de hipertensión arterial y de acá sigamos acá en esta columna ok y de cáncer y de cáncer de próstata resuelto quirúrgicamente en 1992 exfumador inició el hábito a los 20 años y lo abandonó 10 años después ingesta alcohol ocasional una semana antes de su ingreso presentó dos episodios de síncope mientras trabajaba razón por la que consultó se encontró bradicardia de 40 latidos por minuto sin otros hallazgos relevantes al examen físico según el expediente clínico electrocardiograma mostró un ritmo sinusal bloqueo atrioventricular de segundo grado 2 a 1 bloqueo de la rama derecha de las de gis y bloqueo de la subdivisión anterior de la rama izquierda de las de gis bloqueo trifascicular e inversión de la onda T en I ABL B1 5 el ecocardiograma mostró hipertrofia concéntrica y dilatación del ventrículo izquierdo con contractilidad global severamente disminuida y dilatación leve del atrio izquierdo compatibles con el diagnóstico de cardiopatía hipertensiva en fase dilatada alta probabilidad de enfermedad arterial coronaria y trastorno de conducción miocárdico degenerativo asociado a esas dos condiciones muy bien aquí la situación es que el paciente tenía 85 años y desde los 19 años de edad se hacía 60 años 65 años el paciente era hipertenso y lo lamentable es que a los 85 años de edad seguía trabajando había superado un cárcel de próstata y además fumaba pues tenía todos los factores tenía era una paciente senil 85 años fuerte porque seguía seguía trabajando a sus 85 años tenía muchos años de ser hipertenso no nos dice si estaba controlada o no controlada esa hipertensión no lo señalan y además fumaba o sea tenía factores de riesgo para enfermedad coronaria aguda si y si tienes enfermedad coronaria aguda pues tienes enfermedad de riesgo tienes también la posibilidad de que esa enfermedad coronaria aguda o isquémica pues te cause trastornos de la conducción aquí está el electrocardiograma no lo vamos a ver nada más vamos a ver que es anormal vean ustedes aquí como como estas ondas están totalmente diferentes hay ondas invertidas hay hay este contracciones con extraciso lechica si hay desviación del eje no lo vamos a tocar mucho porque ya lo dijeron pero además vean la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca está un disparo un intento de disparo está bajito ya tenía datos de bloqueo con desviación del eje y con cierta lógica lo catalogaron como una enfermedad este como una miocardiopatía coronaria dilatada por hipertensión arterial y enfermedad coronaria es crónica pero que fue lo que encontraron en esos estudios a ver solo vamos a irnos acá aquí lea por favor Kelly el paciente fue citado para su control posoperatorio ocho semanas después encontrándose su marcapaso normofuncionante y positivo el reporte de serología para enfermedad de Chagas y entonces aquí está el ejemplo de una persona que tenía factores de riesgo para otras cosas pero en realidad lo que le estaba causando las alteraciones en la conducción eléctrica no era una miocardiopatía isquémica sino lo que tenía era una enfermedad de Chagas les voy a poner este artículo aquí en el chat para que ustedes por su cuenta lean la discusión porque ahí ponen muchas cosas interesantes respecto a la discusión gracias Kelly le voy a pedir a Irene Irene está más fácil leer que no lea esto paciente femenina de 6 años de edad originaria del estado de San Luis Potosí con residencia en el barrio Acatzen de la localidad Tancahuil en el municipio de San Antonio en el mismo estado la paciente fue llevada por su padre al centro de salud donde el personal del área médica nos solicitó la interconsulta para realizar el diagnóstico esa es la paciente lo que describen allá es que tiene una bueno dicen por ahí en el cuadro clínico que tenía edema bipalpebral pero lo que estamos viendo aquí en esta radiografía desafortunadamente es en blanco y negro es que en el ojo izquierdo está más pequeñito el párpado está más abombadito y seguramente también en la parte inferior está más abombadito que en la parte izquierda que en la parte derecha entonces lo que tiene esta paciente es un signo de romana que es el chagoma de inoculación que en este caso la inoculación fue en el ojo y cuando en un niño vemos el signo de romana pues el diagnóstico se puede sospechar fácilmente síndrome febril más síndrome de romana es obligado buscar enfermedades chagas el problema es cuando el chagoma de inoculación no está en el ojo sí y los datos no son tan aparatosos y se presenta el paciente con un signo de febril y no se nos ocurre pedirle los estudios pertinentes por cierto en el caso de la enfermedad de chagas crónica Ernesto ¿cuáles son los pruebas del laboratorio que más nos ayudan al diagnóstico? ¿las parasitológicas o las inmunológicas? las serológicas las serológicas en el caso de la forma aguda no tenemos más posibilidades si pensamos en la enfermedad a ver sígale el interrogatorio se realizó de forma directa e indirecta mediante entrevista con el padre inicia su padecimiento actual el día 5 de mayo de 2007 posterior a la picadura del insecto transmisor durante la noche al día siguiente presenta fíbrido cuantificada constante de un día de duración la cual remitió espontáneamente para presentarse nuevamente seis días después acompañada de edema vipalpe oral izquierdo motivo por el cual los padres acudan al centro de salud de Tanchahuil donde se le toma muestra sanguina por función digital para realizar frotis y gota gruesa fueron llevados al laboratorio fueron llevados al laboratorio de referencia de la jurisdicción aquí entonces estamos viendo Ernesto que la prueba clave para el diagnóstico de la enfermedad en la forma aguda es el frotis de sangre periférica como lo vamos a ver también en paludismo que es el frotis de sangre periférica y es el estudio parasitológico el estudio parasitológico es lo que nos permite de una forma muy fácil cuando sospechamos la enfermedad hacerle el estudio de gota grasa aquí bueno esta es una publicación hecha por gente de la UNAM y bueno el estudio se reunió se hizo en en este en el laboratorio de la UNAM voy a brincar un poquito para acá para que nos lea la exploración física a ver lea la exploración física a la exploración física los datos más relevantes fueron el signo de romano en ojo izquierdo acompañado de eritema prurito y dolor retroarticular y adenomegalia es perauricular y sin maxilar izquierdo es que dijo retroarticular es retroocular ah perdón retroocular ruidos cardíacos sin alteraciones sin hepatos plenomegalia medios inferiores sin edema se confirmó el diagnóstico parasitológico por el laboratorio mediante la observación del parásito en frotis y su aislamiento en medio de cultivo NNN y LIT bueno ahí no sabemos qué es está en el artículo ahí está lo que quieren decir esas cosas pero aquí lo importante es que vean cómo la enfermedad se parece un poquito si le quitamos el signo de romania cuando veamos toxoplasmosis vamos a ver que en la fase aguda la toxoplasmosis se parece mucho que también es una parasitosis la fisiopatología es algo parecida pero tiene puertas de entrada diferentes y las consecuencias a largo plazo también son diferentes en este caso lo que hizo evidente el diagnóstico es el signo de romania que vivía en una zona donde se sabe que existe la enfermedad como es el caso de nuestro estado donde se sabe que existe la enfermedad pero con nosotros lamentablemente si ustedes ven el reporte epidemiológico pues hay muy pocos casos y la mayoría de los casos se detectan en fases crónicas cuando los pacientes llegan a los servicios de medicina interna con miocardiopatía dilatada con trastornos de la conducción se solicitaron biometría hemática química sanguínea examen general de orina y pruebas de función ameteo hepático las cuales fueron normales por lo que se inició el tratamiento con benziniazol en dosis de 10 miligramos por kilo por 30 días se monitoreó celulógicamente con ELISA indirecta e inmunofluorescencia indirecta cada 6 meses durante año y medio cuyos títulos fueron respectivamente de .231 y 1 a 256 a los 6 meses de .049 y 1 a 128 a los 12 y .21 y 1 a 64 a los 18 meses se realizó el electrocardiograma a los 6 meses después del tratamiento cuya interpretación fue de trazo normal entonces ¿para qué estamos usando aquí las pruebas serológicas Ernesto? que esa es otra utilidad ya nos dijiste que nos sirve para el diagnóstico y aquí ¿para qué las estamos usando? porque el diagnóstico ya estaba hecho Ernesto ¿Ernesto? se nos fue Ernesto Kelly ¿para qué las estamos usando? no sé se entraron dos voces ¿para qué le hicieron pruebas serológicas cada 6 meses? Kelly no sé Irene dijo que para seguimiento seguimiento ajá entonces está Irene ¿qué dice el seguimiento en este caso? ¿seguimiento para qué? ahí está puesto para ver si hubo respuesta al tratamiento exactamente exactamente lo que estamos buscando en este caso el comportamiento serológico acuérdense que vimos algo parecido en sífilis con el BDRL ¿sí? en este caso el seguimiento serológico de los títulos de anticuerpos ahí dice que utilizaron dos inmunofluorescencia indirecta por eso vemos dos resultados y este y Elisa y el objetivo de hacerle este estudios seriados cada tres o cada seis meses es verificar que el tratamiento fue correcto porque si en lugar de bajar aumentan o se sostienen pensaríamos que el tratamiento no fue suficiente y tendríamos que hacer otra cosa ¿sí? entonces eso es muy importante que lo consideremos y les voy a poner también la referencia para que le echen una miradita a la discusión cuando tengan tiempo muy bien ¿alguna pregunta o comentario? les vamos con el siguiente tema doctor ¿siempre va a estar presente la fase aguda o puede no si la fase aguda siempre está presente lo que pasa es que la confundimos con n cosas ¿no? si es un síndrome febril que generalmente se autolimita en varias semanas y no hacemos nada si la evolución natural habitualmente es hacia la remisión en varias semanas pero en algunos casos puede tener formas puede matar en algunos casos puede haber formas graves Ernesto nos dijo que habían dos formas graves la forma encefálica o sea la meningitis y la meningoencefalitis y esas no se nos pasan no se nos pasan porque son formas graves y la otra es la miocarditis entonces en esas condiciones el paciente probablemente no vaya a la remisión o vaya hacia las complicaciones pero en la gran mayoría de los casos lo que ocurre es un síndrome febril que se autolimita sin tratamiento le empezamos a dar tratamiento para otras cosas ¿sí? como ustedes van a ver lo que fue lo que sucedió en algunos de los casos que le empiezan a dar antibióticos pensando en otras en otras patologías y en muchos de estos casos el paciente mejora y el médico piensa que porque les estuvo dando antibióticos le platinó ¿no? y no lo que pasa es que esa es la evolución natural de la enfermedad cuando no hay implicaciones graves en la forma aguda o sea síndrome febril con ganglios y hepatosplenomegaria que vamos a ver que la toxoplasmosis puede ser igual el paludismo salvo guardadas este guardadas este comparaciones que presenta otras cosas fiebre tifoidea brucelosis o sea en enfermedades mononucleosis o sea todas las que presentan un síndrome de mononucleosis entran en el diagnóstico diferencial de estas de esta entonces cuando no nos presenta una enfermedad que es aparatosa con graves consecuencias y no la diagnosticamos pues lo más probable es que se cure y vea y vengamos a ver la forma crónica en muchos años después si le respondí si gracias muy bien entonces vamos a ver el siguiente tema que es paludismo adelante vamos a ver ¿Se ve la presentación? Sí, ya la vemos. Bueno, pues yo les voy a hablar del paludismo o malaria. Es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas similares a los de la gripe y anemia. El paludismo es causado por parásitos del género plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos, hembras especialmente infectados del género anopheles, que son los vectores del paludismo o por medio de sangre humana. Hay cinco especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano, siendo dos de ellas plasmodium falciparum y plasmodium vivax las más peligrosas. Al reproducirse en los eritrocitos del huésped inoculado, dan origen a las manifestaciones clínicas de la enfermedad que tienen un curso crónico. Los parásitos deben completar su ciclo sexual en los mosquitos. El hospedero definitivo es el mosquito hembra de género anopheles, en el cual se realiza el ciclo sexual, previo a la picadura que produce los esporozoitos infectantes para el hombre. El ciclo sexual se lleva a cabo en el hombre y hace referencia a la multiplicación e invasión. Los ciclos sexuales y asexuales son semejantes para las cuatro especies consideradas como específicas del ser humano. Bueno, pues empezamos con el ciclo habitual del plasmodium, que va a requerir de los dos huéspedes. Al alimentarse de la sangre, un mosquito hembra anopheles infectado inocula los esporozoitos en el huésped humano. Los esporozoitos infectan a los espatocitos y luego los esporozoitos van a madurar para convertirse en esquizontes. Estos esquizontes van a madurar, van a crecer y van a liberar merozoitos, que son los que van a infectar a los eritrocitos. Esta parte, esta replicación inicial en el hígado, se denomina ciclo exoeritrocítico. Los merozoitos van a infectar a los eritrocitos y ahí los parásitos se multiplican de forma asexual, denominado ciclo eritrocítico. Los merozoitos se convierten en trofosoitos anulares. Algunos de estos trofosoitos van a madurar a esquizontes. Los esquizontes van a volver a crecer y se van a volver a romper y van a liberar más merozoitos. Algunos de estos trofosoitos se van a diferenciar en gametocitos. Durante la picadura, un mosquito que no está infectado va a ingerir estos gametocitos machos, que son los microgametocitos y los macrogametocitos, que son los hembra, y que van a ingresar en el ciclo esporogónico y de ahí ya van a infectarse, por así decirse, el mosquito. En el estómago del mosquito, los microgametos penetran en los macrogametos y forman cigotos. Los cigotos van a adquirir movilidad, se van a alargar y van a desarrollar ovocinetos. Los ovocinetos invaden la pared del intestino medio del mosquito, donde se van a convertir en ovocistes. Estos ovocistes van a crecer y se van a romper y van a liberar esporzoitos, que son los que van a poder infectar al ser humano. Y van a migrar especialmente a las glándulas salivales del mosquito, con lo que se va a dar a la infección cuando el mosquito te pica. Aquí está el esquema del ciclo del paludismo. Y aquí hay unas características individuales de los agentes etiológicos. El plasmodium falciparum no muestra selectividad por ningún tipo de eritocitos del hospedador. Puede infectar tanto eritocitos jóvenes como seniles. Y se va a observar con frecuencia en el borde o en la periferia de la membrana de la célula del hospedador. Solo cuando la infección es muy intensa, aparecen en la circulación periférica. Los gametocitos típicos en forma seminolar son diagnósticos de esta especie. El plasmodium vivax, en el 98% de los casos del paludismo en México, se da por este agente etiológico. Solo invade eritocitos jóvenes y maduros. El receptor primario es el antígeno del grupo sanguíneo Duffy. Los eritocitos suelen estar agrandados y contienen numerosos granulos de color rosa. Granulos de Schultzner. Los esquizontes eritocitarios contienen hasta 24 merozoitos y el trofosoito tiene forma de anillo y los gametocitos son redondos. Los esquizontes maduros suelen contener granulos de un pigmento pardo dorado en mozoína y el plasmodium no vale. A ver, para, deténla ya. Nada más antes de que nos agaranteamos. ¿Cuánto dura el ciclo eritrocítico de los parásitos? Este. Vela en el ciclo. ¿No lo dice acá? No. A ver, en el otro, a ver, pone. Pon el ciclo. Allá, allá, allá. Vamos a ver. No hay ningún pie de página. Bueno, es muy importante que ubiquemos cuánto dura el ciclo. Bueno, el ciclo, aquí ya nos dijiste dos cosas relevantes, ¿sí? Primero, nos dijiste que hay varias, bueno, no, dos veces hay muchas cosas relevantes, pero para el cuadro clínico. Ya nos dijiste algunas cosas que nos pueden orientar. Si, por ejemplo, en el caso del plasmodium falciparum, ¿sí? No tiene predilección por eritocitos de cierta edad, ¿sí? Le gustan los viejitos y también los jovencitos. Entonces, es muy posible que el cuadro clínico de paludismo por plasmodium falciparum sea más grave que el de los otros, que el de los otros, de las otras especies. Y como afecta tanto eritocitos viejos como nuevos. El ciclo puede durar 24 horas, ¿sí? O puede ser irregular. En el caso de plasmodium vivax, donde le gustan los eritocitos jóvenes, y además es la especie más común, el ciclo dura 48 horas. ¿Sí? Y cuando veamos el mal área, que le gustan los eritocitos viejos, el ciclo dura tres días. Entonces, ¿qué quiere decir? Los ciclos se acompañan de las crisis hemolíticas. Y las crisis hemolíticas se acompañan de los días malos. Ahorita no me voy a decir cuáles son los días buenos y los días malos. Y en los días malos, que son de hemólisis, se acompañan de un brote febril con todo el resto de la sintomatología. Entonces, en un cuadro clínico de paludismo, la fiebre puede ser cotidiana, terciaria o cuartana. Y ese comportamiento nos ayuda un poquito a la especie, aunque el diagnóstico definitivo se hace a través del estudio parasitológico en una muestra de gota fina. Porque la gota gruesa nos va a servir para el diagnóstico y la gota fina para la identificación. ¿Sí está claro? Entonces, es muy importante que ubiquemos estos puntos, porque del tropismo del parásito y de su ciclo depende la gravedad y el cuadro clínico. Sigue. Los parásitos maduros, como dijo el doctor, estos van a tener membranas células relativamente rígidas. El parásito va a adoptar formas peculiares dentro de la célula del hospedador, formas en banda y en barra, así como formas muy compactas que tienen un color oscuro en la tensión. Suelen componerse de ocho merozoitos que adaptan a la disposición en Rosetta. Y aquí van a aparecer en las células del hospedador granulos rojizos denominadas granulos de Sheeman. Bueno, la epidemiología, el hepadonismo afecta de preferencia a los niños en áreas rurales y sexo masculino. Importante los niños porque tienen que cruzar con parasitemias elevadas y altas tasas de portadores de formas sexuales del parásito que son necesarias para la transmisión de esta enfermedad. Las hembras anofelinas tienen hábitos peculiares que las llevan a buscar comida y propiciar el contagio. Prefieren las horas de la tarde, por lo que la picadora casi siempre es intradomiciliaria. Después de la comida tienen que posarse en las paredes o en el techo a una altura no mayor de tres metros. Y el incremento en el empleo de transfusiones ha traído como consecuencia la variante post-transfuncional del parodismo, particularmente en los pacientes que requieren un gran número de unidades de sangre. En embarazadas no inmunes al parodismo puede transmitirse al producto y se tiene el cuadro del parodismo congénito. El plasmodium falciparum se distribuye casi exclusivamente en regiones tropicales y subtropicales. La coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana es frecuente en estas regiones y puede suponer un factor de riesgo para desarrollar un parodismo grave. El plasmodium vivas es el parodismo humano más frecuente y con discusión geográfica más amplia en regiones tropicales, subtropicales y templadas. La mayoría de los casos clínicos, más del 80% del parodismo vivax, se produce en América del Sur y en el sudoeste asiático. En México, el 98% de los casos de parodismo son por plasmodium vivax. Plasmodium ovale se encuentra sobre todo en África tropical, donde muchas veces es más prevalente plasmodium vivax. También se observa en Asia y América del Sur. La infección por plasmodium malaria se produce sobre todo en las mismas regiones subtropicales y templadas que las infecciones por otros plasmodios, pero es menos frecuente. Y aquí un mapa de las áreas paludicas en el mundo de 2005. Y aquí en México, donde predomina en Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Chihuahua, pero igual son de 2005. Y el boletín epidemiológico de la semana 24, donde solo hubo 83 casos en total en la República de México. Bueno, las manifestaciones clínicas, los síntomas van a incluir anemia, heces con sangre, escalofríos, fiebre, sudoración, convulsiones, dolor de cabeza, ictericia, dolor muscular, náuseas y vómitos. Antes del episodio febril característico, pueden registrarse pródromos consistentes en cefalea, anorexia, algeas diversas, vómito y febre sin escalofrío. El acceso palúdico que suele durar 10 horas puede ser con cefalea y trastornos gastrointestinales, y se divide en dos fases, fase febril y fase de sudoración. La periodicidad clásica es de 48 horas para el bivax y ovale, y de 72 horas para marearia y variable para falciparum. También puede ser diferente al esperado, brusco con sensación de frío, más que calos fríos, la elevación térmica es más prolongada en ocasiones con dos picos, y el descenso es por lisis. La fase de sudación no es muy ostensible, y la sensación de bienestar posterior al acceso no es notoria. La postración inmediata es evidente lo mismo que la tendencia al delirio. El delirio suele darse principalmente en niños. La exploración se encuentra palidez, proporcionada a la intensidad y duración de los accesos, y la espenomegalia congestiva aparece después del inicio de los episodios febriles. Es frecuente encontrar hepatomegalia dolorosa a la palpación profunda, y ocasionalmente en casos no complicados aparece ictericia moderada y coluria. Fases del acceso palúdico La fase febril es de inicio súbito, con escalofrío intenso, de 30 a 60 minutos de duración. La elevación rápida de temperatura suele ser de 40 a 41 grados. La cefalea es intensa y suele acompañarse de náuseas, vómitos y molestias epigástricas. En niños es frecuente una fase de delirio, aun cuando la fiebre haya remitido. La fase de sudación se da una o dos horas después de la fiebre. La piel seca y la cara se humedecen. Hay diaforesis profusa y generalizada, que dura dos a tres horas y puede prolongarse dos a tres horas más, al cabo de las cuales el paciente duerme y cuando desperta se siente cansado. El diagnóstico se establece por la demostración del parásito en frotis de sangre o en gota gruesa. No hay necesidad de esperar un pico fervil para realizar la gota gruesa y el frotis de sangre. La coloración por GIMSA y el examen durante 5 a 10 minutos en la gota gruesa, para encontrar más fácilmente los parátitos. Y en frotis delgado para establecer la identidad de la especie. Son los estudios que se basa el diagnóstico. El examen microscópico tiene inconvenientes, principalmente cuando se usa en campañas o en forma masiva. Por ello, se han introducido pruebas para la detección de antígenos de plasmodios, inmunoensayo, precipitación en gel y contrainmunoelectroforesis. Pruebas rápidas tipo dipstick y pruebas para detección de anticuerpos, inmunofluorescencia indirecta y PCR. Las infecciones aparecen y desaparecen en la circulación periférica, por lo que se recomienda iniciar con tratamiento si existe alta sospecha de anteparudismo, aun cuando no se haya establecido un diagnóstico de certeza. Igualmente, existen pruebas rápidas que se basan en la detección rica en histidina 2 o la detección de la actividad de la enzima deshidrogenasa láctica específica. Con PCR también se puede demostrar que un individuo o el vector pueden estar simultáneamente infectados con más de un genotipo de plasmodium. El tratamiento de las infecciones por plasmodium vivax, plasmodium ovale y plasmodium malaria es la cloroquina, que es el fármaco de elección, seguida de la primaquina para la curación radical y la eliminación de los gametocitos. En caso de resistencia a cloroquina, mefloquina más artesunato, mesunato y quidina y primetamina, sulfamdoxina y doxiciclina. El tratamiento de las infecciones por plasmodium falciparum, la OMS recomienda los tratamientos combinados basados en la artemisinina, obtenida de la planta artemisia anua, y las combinaciones de artesunato, mefloquina, así como artemeter y lumefantrina han obtenido una buena tolerancia y una notable eficacia en el tratamiento contra el plasmodium falciparum. Bueno, en el paludismo o malaria grave suele haber complicaciones, las principales son la malaria cerebral, anemia grave, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, hipoglicemia, colapso circulatorio y atresiones en la coagulación. El paludismo cerebral es casi exclusiva del paludismo falciparum, la fiebre de aguas negras, que es orina de color rojo, negro, o por hemólisis masiva, se asocia siempre a plasmodium falciparum. Igual se puede dar síndrome nefrótico y síndrome de espelionomigral y atropical en adultos con paludismo crónico o repetido. La prevención es la quimiprofilaxis, mosquiteros, reperentes y uso de ropa que cubra brazos y piernas y evitar el exterior a ciertas horas en las que predominan los mosquitos. Igualmente la descacharización y limpieza de los montes baldíos. Ernesto, ¿en qué consiste la quimiprofilaxis? Mira, ahí nos tienes puesto quimiprofilaxis y vacuna antipalúdica aquí en la historia natural de la enfermedad. Sí. ¿En qué consiste la quimiprofilaxis? ¿A mí o Ernesto? Ah, no a ti, a ti. Pues. Se me quedó pegado el nombre de Ernesto. ¿Tú o Fernando? Se recomienda una dosis semanal de cloroquina, 500 miligramos. Igual se ha intentado disminuir las infecciones con la vacuna antipalúdica, pero no es tan eficaz, ya que luego se pueden volver a infectar porque no tiene un efecto duradero. Muy bien. ¿Por qué cloroquina y no primaquina? ¿Por qué no se sabe si...? Hay dos opciones. Bueno, hay varias. Pero los dos convencionales es cloroquina y primaquina. ¿Por qué la cloroquina es la que se utiliza como quimio profiláctico y no la primaquina? No sabes. No, no sé. Te voy a dar chance de que lo busques, ¿sí? Porque tampoco yo lo sé. ¿Sí? Tú lo vas a ir a buscar, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace con los viajeros que vienen de una zona no endémica a una endémica? ¿Sí? ¿Cómo se le da la quimio profiláctrica? Puedes ponerlo ahí. Creo que la página del CDC te va a llevar allá. En lo que nosotros leemos, leemos una cosa que voy a poner ahorita. ¿Cuál sería? ¿Mande? ¿En qué página, doctor? Dijo. Ponle, ponle en Google quimio profilaxis. ¿Por qué la quimio profilaxis, doctor? A ver qué sale. Tú ponle a ver qué sale. ¿Sí? Y luego nos presentan lo que salga y lo vamos a discutir. En tanto, alguien nos ayuda aquí, leyendo este caso clínico. A ver, pero antes voy a ver quién es. A ver, vamos a ver. A mí me gustan las voces bonitas. A ver. Le vamos a pedir a... Lucy. ¿Está ya Lucy? Sí, pero buenos días. Buenos días. Lucy, ahí yo le voy a leer. Le voy a poner en pantalla un caso clínico. Ahí está Lucy. Lea primero esta columna y después se pasa a la que está a un ladito. Ok. Caso clínico. Se trata de un hombre de 35 años de edad, mexicano, residente de Tepo, Sotlán, Estado de México, soltero, diseñador de jardines. El resto de sus antecedentes sin importancia para el padecimiento actual. Inició nueve días posteriores a su regreso a la de la ribera del río de Níger, en Mali, donde permaneció 30 días, cursando con un cuadro clínico caracterizado por fiebre de más de 40 grados de predominio de vespertino y nocturno terciada que se controlaba parcialmente con paracetamol, 500 gramos cada... 8 antiinflamatorios y antibióticos no especificados. A ver, deténgase ya. De aquí ya está. Deténgase, deténgase tantito. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que llama la atención? Si uno revisa la zona de Tepo, Sotlán, del Estado de México, creo que no es una zona palúdica. Sí, está muy alta, el clima es templado y aunque es sardinero, que ese es un factor de riesgo si tuviera, por ejemplo, en Quintana Roo o en Yucatán, que son zonas palúdicas, creo que Tepo, Sotlán, del Estado de México, no es una zona palúdica. Pero había hecho algo ahí, que bueno, yo creo que yo me voy a contratar de jardinero también. ¿Cuál fue el factor de riesgo aquí entonces, Luce? Las vacaciones. Las vacaciones, ¿a dónde? En Mali. Mali, así es. Esa es una zona, si uno revisa ahí, va a ver que Mali tiene un problema con paludismo. Esa es una cosa que llama la atención. ¿Y cuál era la otra cosa que llamaba la atención de inicio con este paciente? Que ya nos lo dijo Ernesto. No, 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 Ernesto. Fernando. Fernando, ¿no? Sí, Fernando. ¿Qué es la otra cosa que llama la atención que motivó la consulta? La fiebre muy alta. Fiebre muy alta, pero dice algo más de la fiebre. Era, bueno, que tenía un patrón específico. El predominio de la fiebre nocturna. ¿Y qué más? Ahí está la clave. Terciada. Así. Cada tres días. Entonces, aquí tenemos una persona que se va a un área endémica de paludismo, ¿sí? Y que presenta una enfermedad febril, ¿sí? Con fiebre de prevenio vespertino y nocturno. Y además, terciada. Entonces, ahí ya hay cosas que empiezan a llamar la atención. Muy bien. Sígale con la lectura. ¿A partir de dónde? A partir de... No, ¿quién estaba leyendo? ¿Quién estaba leyendo? Yo. Pero me... Se confundió. A ver, yo le digo. Aquí, mira. Al cuadro clínico, aquí. Ay, es que pensé que tenía que saltarme a párrafos. Ok, ya voy. Entonces, al cuadro clínico se agregaron estreñimiento, disfagia, tos no productiva, cefalea con intensidad 8-10 holocraniana y pérdida ponderal de 4 kilos en una semana, por lo que acudió a este hospital. A su ingreso, la exploración física reveló temperaturas de 39.2 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 127 por minuto, frecuencia respiratoria de 24 por minuto, tensión arterial de 122 sobre 72, somnoliento orientado en las... ...tres estén, cosas secas, cardíacos aumentados en frecuencia, sin agregados, campos pulmonares bien ventilados, ventilados, el abdomen se encontró distendido, peristalsis sin alteraciones, doloroso a la palpación media y profunda en ambos hipocondros, timpánico a la percusión, extremidades sin alteraciones aparentes. Fíjense, deténgase, hasta aquí no hay nada que nos oriente a paludismo, excepto esa fiebre terciada, que seguramente ellos se dieron cuenta no de entrada. Lo más probable es que el paciente no llegue diciendo que cada tercer día tiene fiebre. hasta aquí no había nada fuera de ese factor de riesgo que también probablemente de entrada no lo hayan ubicado. Pero si se cayeron, si cayeron con alguien abusado y pudo identificar estos dos pasos, seguramente se le hizo fácil el diagnóstico, pero si no, hasta aquí no había nada que pudiera orientar a que este paciente desde el punto de vista clínico tuviera paludismo. Tan que fuera así, porque ¿cuál sería la razón para que a este paciente le pusieran Cetriaxona, más Clindamycina, ¿sí? Hasta aquí no había nada que justificase este tratamiento. Claro, aquí ya estamos viendo que después le pusieron sulfato de hidroxicloroquina y le pusieron trimetropin con sulfametrofazol, metrocropamina y parasitamol. Como que no estaban claros en lo que tenía este paciente. Y me voy a ir a los estudios de laboratorio para ver si algo en los estudios de laboratorio diferente de la prueba gruesa nos podría apoyar. Entonces, aquí están las tablas del laboratorio y miren lo que tenía este paciente. Aquí ya habían datos que empezaban a apoyar algo, porque tenía 8 gramos de hemoglobina. Las plaquetas estaban bajitas, los leucocitos dentro de los parámetros normales, la creatinina aún normal, ¿sí? Voy a ir, miren, las bilirubinas totales. 2.29. Ya están elevadas. A partir de 2 ya podemos empezar a ver ictericia de las conjuntivas. Pero miren la bilirubina directa. Está normalita. Acuérdense que cuando vimos hepatitis, esta es la que se elevaba. En este caso, la bilirubina directa está normal y lo que está elevado es la bilirubina indirecta. Entonces, aquí tenemos dos datos que nos sugieren que el paciente tiene hemólisis. ¿Cuáles son esos dos datos? Primero la anemia y luego la hiperbilirubinemia a expensas de la indirecta. Entonces, ya tenemos tres elementos que nos orientan hacia el diagnóstico, que son el averido en la zona endémica, el tener una enfermedad febril, el tener un cuadro de anemia, pues, de moderada a severa, y el tener datos que sugieren que hiperbilirubinemia a expensas de la indirecta, que son datos que sugieren hemólisis. Además, teníamos discreta afectación probablemente hepática. Y con esto, pues, ya el diagnóstico se sospeca más fácil. Y ellos le hicieron una gota gruesa. Seguramente no se le hicieron de entrada. Seguramente se le hicieron después de que le pusieron antibióticos, después de que vieron esto, el cuadro hematológico, y lo dieron de... y hicieron el diagnóstico a través del fuente de la gota gruesa. Sí, vean ustedes en la tabla 2, el laboratorio de egreso, donde seguía con anemia. Las plaquetas ya habían mejorado. Pero vean las bilirubinas. Las bilirubinas ya habían cambiado. Ya no había datos de hemólisis activa, aunque todavía seguía con anemia. Y eso tarda más en recuperarse. No se recupera de un día para otro. Y lo que no entiendo, no sé por qué lo pusieron así, por qué lo publicaron así, por qué solo le dieron un antipalúdico, cuando le dieron dar los dos, y además, el parásito que recuperaron... Sí, a ver si dice cuál es. Plasmodium falciparum. O sea que hay hierros con el diagnóstico, y hierros con el tratamiento. ¿Sí? No, no sé. No, no sé. Miento. No, no voy a encontrar. No está describiendo los parásitos. No nos dice cuáles son. Los estoy, los estoy juzgando, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario respecto a esto? A ver, ¿encontraste algo del por qué Primaquina se da como profilaxis? Sí, doctor. Lo único que encontré... ¿No lo puedes compartir? ¿Lo tienes ahí para que lo leas? Sí, pero no dice el medicamento que sale en el cúmate. A ver, ahorita nos dices cuál sale en el cúmate y cuál dice acá. Ponlo. ¿Ya se ve? Todavía. A ver, la página es de la OMS, ¿no? Ah, ya se fue. Pues la página es de la OMS. Sí. A ver, entonces, léele. En la prevención de la enfermedad también se pueden utilizar antipalúdicos. Los viajeros pueden tomar fármacos profilácticos que detienen la infección en su fase hemática y previenen así la enfermedad. Para las embarazadas, residentes en zonas donde la transmisión es moderada o alta, la OMS recomienda al menos tres dosis de tratamiento profiláctico intermitente con sulfadoxima y pirimetamina en cada consulta prenatal programada a partir del primer trimestre. Asimismo, se recomienda administrar tres dosis de tratamiento profiláctico intermitente con sulfadoxima y pirimetamina junto con las vacunas sistemáticas a los lactantes residentes en zonas de África donde la transmisión es elevada. A ver, ¿qué dice el CUMAT? Dice que la quimio profiláctico se da mediante la cloroquina. Perfecto. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que dice el CUMAT y aquí, Fernando? Que este está más actualizado. No, fíjate que dice... Desde 2012. 2012. Sí. Para las embarazadas. Dice, para las embarazadas residentes en zonas donde la transmisión es moderada o alta. Ahí te está hablando de embarazadas. Entonces, aquí hay dos cosas. No es que sea más moderno. Hay que hay dos cosas. Una es que está hablando de una zona donde la incidencia, la frecuencia de paludismo es muy alta y donde la resistencia a los antipalúdicos también lo es. Esa es otra cosa importante que habría que considerar. Y la otra es que aquí está hablando de las embarazadas y de los niños. Sí. Sí. Síguete con desde 2012. Desde 2012. 2012 la AMS recomienda la quimio-profilaxis estacional del paludismo como estrategia adicional de prevención de la enfermedad en zonas de Sahel, subregión de África, mediante la administración de tandas terapéuticas mensuales de amodiaquina y sulfadoxina pirimetamina a todos los menores de cinco años durante la estación máxima de transmisión. Ahí está. Está hablando de menores y también de resistencia. Sí. Sígueme con lo que dice resistencia. ¿Qué más dice allá? Desde el año 2000, los progresos en la lucha contra el paludismo se ha debido principalmente a la ampliación del acceso a las intervenciones de lucha contra los vectores, en particular en África subsahariana. Sin embargo, estos avances se ven amenazados por la aparición de resistencia a los insecticidas entre los mosquitos anofeles. Según el último informe mundial sobre el paludismo, 73 países refirieron resistencia a los mosquitos a al menos alguna de las cuatro clases de insecticidas de uso común en el periodo 2010-2019 y 28 de ellos refirieron resistencia a todas las clases principales. A pesar de la aparición y propagación de la resistencia de los mosquitos a los piritroides, los mosquitos tratados con insecticidas siguen proporcionando una protección considerable en la mayoría de los entornos. Esto se puso en manifiesto en un amplio estudio de cinco países realizado entre 2011 y 2016 y coordinado por la OMS. Si bien los resultados de este estudio son alentadores, la OMS sigue destacando la necesidad urgente de contar con instrumentos nuevos y mejorando para responder al paludismo a nivel mundial. A fin de prevenir la erosión de los efectos de los instrumentos básicos de lucha antivectorial, la OMS también subraya la necesidad crítica de que todos los países en los que sigue habiendo transmisión del paludismo elaboren y apliquen estrategias eficaces de gestión de resistencia a los insecticidas. Perfecto. Que se vaya preparando el que nos va a presentar toxoplasmosis nada más para mostrarles es esto. ¿Qué es la base para la quimio-profilaxis? Ustedes ya vieron que hay otras opciones. Vamos a irnos por lo que dice por qué el combate dice lo que dice. Aquí está el Bademecum. El Bademecum es el libro que usamos nosotros los médicos para una revisión rápida de lo que es el de lo que son los medicamentos. La cloroquina acuérdense que la cloroquina a principios del año pasado también fue promovido como un antiviral para el uso en COVID-19. Acuérdense que también. Entonces, miren, aquí dice que es un fármaco antipalúdico que le pega la mayor parte de las cepas de plasmodium y también tiene actividad in vitro con tratamiento histolítico. También se usa para otras cosas porque tiene de alguna manera un regulador de la respuesta inmune y se utiliza para dos enfermedades autoinmunes, antiterromatoide y el lupus discoide. Mecanismo de acción no es bien conocido. Pero aquí hay un punto muy importante, se sabe que la cloroquina se concentra en los palmovios en los eritrocitos. Entonces, esta es una de las razones por las cuales la cloroquina se usa como profiláctico porque interviene directamente con el ciclo eritrocítico del parásito. Y entonces esto evita dos cosas, evita que haya el ciclo eritrocítico y también evita la formación de gametocitos que pudieran infectar de alguna manera a los mosquitos para transmitírselo a otras personas. Esta es la razón por la cual se usa la cloroquina o derivados de la cloroquina. Y aquí también está la razón por la cual se usa la primaquina. A ver. No le pega a las formas de extradictocíticas. Entonces hay que complementarla con la primaquina. Por eso son dos. ¿De acuerdo? Esto está aquí en el Valle Meco y ustedes lo pueden consultar en el momento que quieran. Muy bien, pues vamos con el último tema rapidito. ¿Se ve? ¿Se ve? se ve. ¿Está pasando algo en una tableta? Sí. ¿Verdad? Si puede quitar mi nombre de encima está nos tapa ahí. Adelante, Pablo. Ok. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la toxoplasmosis. Bueno, la toxoplasmosis es una parasitosis producida por el protozoario toxoplasma gondii. El parásito induce una inmunidad no estéril, entonces puede resultar en una reactivación en futuros casos de inmunodepresión. El parásito carece de pseudópodos, flagelos, o cilios y es capaz de invadir células de todos los tejidos. Generalmente se transmite por ingestión de quistes al consumirse carne cruda o mal cocida de animales infectados. las formas intestinales solo se observan en gatos y otros felinos y producen un ciclo sexual mientras que las formas extra intestinales se localizan en músculos, vísceras y sistema nervioso de animales homeotermos y producen un ciclo asexual. Y pues aquí está el ciclo de vida que pues el gato se ve donde en las heces elimina los quistes y puede infectar a otros animales incluido el ser humano. Entonces después de infectar a otros animales pues esos animales si el gato los 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 vuelve a comer pues se vuelve a infectar ¿no? Igual si infecta animales como cerdo vaca oveja pues se almacena el el protosuario en en el tejido entonces cuando se come la carne cruda o mal cocida puede infectar a los humanos también se pueden infectar por ingesta de los quistes ya sea en vegetales o agua contaminada o igual por la arena es como los los quistes se eliminan por las heces del gato a veces pues se contamina el suelo y la arena es un factor de riesgo para contraer el el protosuario también se han se han informado sobre casos por transfusión de sangre por donación de órganos y pues la transmisión transplacentaria bueno la epidemiología la toxoplasmosis es una zoonosis ampliamente distribuida el gato se considera un huésped definitivo por porque pues es el único animal pues junto con los felinos que en donde se produce la forma intestinal y de la infección y pues se produce el ciclo sexual del parásito y pues también por la producción de quistes infectantes el gato una vez que tiene la infección pues adquiere inmunidad pero de 3 a 24 días después de que se produce la infección del gato pues este empieza a producir los quistes que son eliminados por las heces y este periodo en que va eliminando quistes en que puede eliminar los quistes dura de una a dos semanas después de que se eliminan los quistes de uno a cinco días de maduración se convierten en esporozoitos que son los que pueden mantenerse infecciosos por más de un año las mayores rutas de transmisión en el humano son dos la vía oral que va a producir la forma adquirida de la enfermedad se produce generalmente por ingestión accidental de carne mal cocida u otras comidas o bebidas que están contaminadas con quistes y la otra es la vía transplacentaria que va a producir la forma congénita o pues la forma postnatal de la enfermedad aquí se encuentra el boletín epidemiológico de la semana 24 pues del 2021 de la semana epidemiológica 24 donde se observan los casos de toxoplasmosis y en la semana pues solamente se pueden observar que son poquitos casos uno en Chiapas uno en Jalisco uno en Morelos Quintana Roo Tamaulipas Veracruz y uno no perdón esos no y ninguno solamente esos dos pero en los acumulados podemos observar pues que son 14 masculinos y 15 femeninos en comparación con los acumulados del 2020 que fueron 51 pues son menos y pues el total de esta semana epidemiológica solamente son dos casos la patogenia el parásito invade cualquier tipo celular tanto células fagocítricas como no fagocíticas los quistes ingeridos resisten el ph gástrico y por por lo que pueden producir la infección la invasión es directamente es invasión directa de la célula no es un ciclo sexual como ya mencioné es un ciclo asexual y tiene dos mecanismos de penetración por fagocitosis que esto es generalmente pues por los tipos de células fagocíticas y la adherencia por interacción ligando receptor que hace que se secrete que el parásito secrete una sustancia llamada factores facilitadores de la penetración que esos son ese es el mecanismo que utiliza generalmente en las células no fagocíticas la replicación es por endodiogenia que es cuando dentro de una célula madre pues se va se va a ir se producen dos dos este dos pues protozoarios llegando una vez que se llega a un número crítico de taquizoritos dentro de la célula nodrilla se activa el mecanismo de salida que al final va a terminar destruyendo la célula madre ¿no? después de que se salen estos estos el parásito va a invadir las células adyacentes causando una reacción inflamatoria entonces llegan las células fagocíticas y se infectan por fagocitosis este para luego producirse una diseminación hematógena a través de esos de esas células fagocíticas infectadas la después de eso se puede producir la enquistación que produce la forma latente y conlleva a un riesgo de reactivación del parásito en el futuro las manifestaciones clínicas el espectro clínico varía desde formas asintomáticas hasta cuadros diseminados las infecciones durante el embarazo pueden causar infecciones congenitas neurológicas graves igual pueden causar abortos mortinatos recién nacidos vivos de talla baja y también pueden causar complicaciones tardías en inmunocomprometidos la reactivación de focos neuronológicos latentes puede causar encefalitis la forma congénita se va a manifestar o sea las manifestaciones clínicas de la forma congénita congénita van a van a darse cuando la infección ocurre durante la gestación y mientras que las manifestaciones clínicas de las formas adquiridas pueden ser toxoplasmosis ganglionar ocular generalizada o toxoplasmosis cerebral que esto ocurre generalmente en inmunodeficiencias la toxoplasmosis ganglionar es la forma clínica más frecuente de toxoplasmosis adquirida la o sea está caracterizada por adenopatías en múltiples localizaciones que generalmente las adenopatías son superficiales pero sí pueden llegar a ser profundas también tiene malestar general cefalea dolor de garganta y mialgias se puede observar al examen físico hepatosplenomegalia lo que podría hacernos pensar sobre una mononucleosis infecciosa pero pues para eso está el diagnóstico diferencial y generalmente la toxoplasmosis ganglionar tiene un curso benigno autolimitado de la enfermedad la toxoplasmosis ocular tiene dos variantes la corioretinitis la uveitis la corioretinitis es necrosante y puede ser en su forma adquirida puede ser congénita o postnatal como una complicación tardía en pacientes inmunocomprometidos generalmente se sanan supuestamente de dos a cuatro meses pero dejan una cicatriz hiperpigmentada y generalmente la la toxoplasmosis ocular en pacientes inmunocomprometidos es mucho más grave que en pacientes inmunocompetentes como secuela tardía la toxoplasmosis ocular es más grave que como como toxoplasmosis aguda y es porque es bilateral y ocurre entre los 20 a 30 años cuando es su forma aguda generalmente es unilateral y ocurre entre los 40 a 60 años puede producirse pérdida parcial o total de la visión o glaucoma visión borrosa escotomas dolor fotofobia o epífora que epífora es lagrimeo pues muy frecuente la toxoplasmosis generalizada es una variante de la forma ganglionar en la que pues se agregan manifestaciones viscerales en hígado miocardio pulmones y músculo estriado también se produce una erupción generalizada maculopapular rojiza que no es pruriginosa y a diferencia de la toxoplasmosis ganglionar que rara vez pues presenta fiebre en la toxoplasmosis generalizada la fiebre es muy evidente la toxoplasmosis cerebral en pacientes con sida la manifestación fundamental de la toxoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos es encefalitis generalmente ocurre por una reactivación del protosorio como ya les había mencionado alteraciones se produce el cuadro generalmente pues tiene alteraciones neurológicas déficit motor convulsiones alteraciones en la sensibilidad alteraciones en el estado de conciencia síndromes psiquiátricos parecias afasia signos de hipertensión y tracacraniana como náuseas y vómito y alteración de reflejos se pueden encontrar también acompañados de lesiones necrosantes en miocardio y pulmones la toxoplasma es congénita ocurre debido a una infección intrauterina la infección intrauterina es más más frecuente pero menos grave a medida que progresa el embarazo es decir mientras mayor sean las semanas de gestación es más frecuente o sea hay mayor riesgo de contraerla pero mientras más semanas de gestación tenga pues el producto es menos grave la enfermedad y se sugiere que es debido a que la la patogenia es o sea ocurre por falla de la inmunidad celular entonces mientras más maduro esté el producto pues se va a presentar menos grave la enfermedad la toxoplasmosis congénita primero inició como una triada que era corioretinitis hidrocefalia y calcificaciones intracraniales sin embargo pues no siempre se presenta de esta manera generalmente existen cuatro formas que es la forma subclínica la forma clínica desde el nacimiento la aparición de de los de la toxoplasmosis en los primeros meses y luego también están la aparición de complicaciones tardías generalmente el cuadro neurológico incluye corioretinitis convulsiones calcificaciones intracranianas hidrocefalia y o microcefalia cataratas y glaucoma y mientras que el cuadro generalizado pues cursa con hepatosplenomegalia ictericia linfadenopatías neumonitis y exantema el diagnóstico el diagnóstico definitivo se hace por demostración de toxoplasma en biopsias cerebrales de médula ósea placenta o fluidos corporales las formas diseminadas en pacientes inmunocomprometidos el diagnóstico se hace por aislamiento del parásito el aislamiento en sangre o líquidos corporales pues nos nos indica infección aguda también se puede hacer el diagnóstico mediante PCR o lo más frecuente es hacer un estudio serológico o prueba del colorante que es pues el método diagnóstico más utilizado es la tensión de Sabin Feldman que es positiva una semana después de que inicia la infección los anticuerpos permanecen hasta por dos años y se dice que es positivo cuando tiene títulos de 1 128 o sea 1 128 o mayores también existe la prueba por intradermoreacción con toxoplasmina pero pues la más frecuente utilizada es el estudio serológico el tratamiento la pirimetamina es considerada la piedra angular en el tratamiento de toxoplasmosis y la combinación de pirimetamina con sulfadiazina es el régimen estándar los pacientes que reciben pirimetamina también deben recibir ácido fólico ya que pues es un este un inhibidor de de la dihidrofolato reductasa que pues interviene en el metabolismo de ácido fólico entonces para prevenir efectos adversos hematológicos se le da también ácido fólico el tratamiento de primera elección es un tratamiento de seis semanas con sulfadiazina asociado con pirimetamina y ácido folínico los factores de riesgo es pacientes inmunosuprimidos o inmunodeficientes tímicos como ya mencioné la inmunidad celular es muy importante para combatir esta infección entonces pacientes inmunodeficientes tímicos son pues más más este es mayor riesgo las mujeres embarazadas sin anticuerpos veterinarios que pues que trabajan con gatos carniceros dueños de gatos y también niños que juegan en el suelo o en áreas recreativas con arena como las cajas de arena el contacto con el suelo y la jardinería sin guantes el contacto con agua contaminada el lavado insuficiente de frutas y verduras la cocción de alimentos menor a 55 grados igual primero decía menor a 55 grados y luego decía menor a 66 pero pues habla de una correcta cocción de alimentos también el contacto con gatos y otros animales contaminados la prevención algunas medidas que se pueden utilizar sería entrenar a los gatos para defecar en receptáculos susceptibles de desinfección y eliminar las heces en el drenaje también se recomienda alimentarlos con carne cocida seca o enlatada para evitar que se contagien los gatos y también evitar el contacto con gatos callejeros que puedan contagiar a los gatos de toxoplasmosis y pues luego el gato pueda contagiar a otros seres humanos también también la adecuada cocción de alimentos como ya mencioné y en embarazadas se recomienda evitar el contacto con gatos manejar la carne con guantes y evitar recoger las heces de los gatos y pues ahí está la historia muy bien muy bien tengo curiosidad no me metí a propósito para dejarle terminar con qué hizo su presentación con este google esas son las google slides ah la hizo con powerpoint no no google slides ah es un programa ah ya 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 el programa del de oficina de google perfecto bien vamos a seguir con preguntas y comentarios al inicio de la siguiente clase porque estamos sobre el tiempo entonces la siguiente clase vamos a ver vamos a primero mononucleosis infecciosa porque se lleva con esta y luego vamos a ver riquetsiosis a quien le toca riquetsiosis a mi doctor a mi quien kelly 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 riquetsiosis es un amplio tema lo que necesito que nos diga es que nos ponga en una tabla la clasificación de las fiebres y un ejemplo de cada una y sus vectores y el tratamiento pues básicamente es el mismo para todas lo que cambia es el vector la severidad y algo el cuadro clínico para que no nos vaya para que no nos revolcamos revolcamos revolvamos ¿sale? porque es un tema bastante amplio bien si todo sigue como está programado el lunes sería nuestra última clase y van a tener tiempo de estudiar ¿de acuerdo? pues nos veríamos el viernes empezaríamos con dudas y comentarios respecto a toxoplasmosis nos seguiríamos con mononucleosis y luego con riquetsiosis y ya para el lunes veríamos todas las febriles exantemáticas transmitidas por vector cuya mamá es el dengue y las otras se parecen se parecen todas ¿no? con pequeñas diferencias ¿de acuerdo? pues vámonos porque ya nos pasamos siete minutos nos vemos el viernes